Haciéndose pasar como funcionaria de la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, una delincuente robó varios celulares a los estudiantes de la institución educativa Milseades Cantillo Costa, aquí en Valledupar. La mujer ingresó al colegio diciendo que realizaría una auditoría y les dijo a los estudiantes que no podían tener los celulares dentro del salón de clases y se los decomisó. Las cámaras de seguridad de la institución educativa Milseades Cantillo Captaron el momento exacto en que una delincuente ingresó al establecimiento haciéndose pasar por una funcionaria de la Secretaría de Educación Municipal y luego les robó los celulares a varios estudiantes. Según se conoció, la ladrona dijo que era auditora y que iba a realizar varias actividades al interior del plantel con los estudiantes. Cuando estaba hablando con ellos, les aseguró que estaban prohibidos los celulares y se los decomisó. Posteriormente se marchó del lugar y se llevó los dispositivos del estudiantado. Esta delincuente intentó hacer la misma fechoría en el colegio Enrique Pupo Martínez pero el vigilante no la dejó ingresar por lo que la vio sospechosa.